Nosotros, la familia Recio, venimos de vuelta con un premio de 100 dólares. El suscriptor que refiere a más personas a suscribirse al canal de nosotros, la familia Recio. Así que pendiente, mi gente, que viene ese premio ya bajando muy pronto. Saludos especiales para Winkler Molina, para Traba Geuri, Carlos Ortega, Traba Los Hermanos A y D. Un saludo especial para esa gente allá en República Dominicana. Para mi amigo y hermano, Sonny Concepción. Para mi otro hermano y amigo, Emmanuel Gómez, Allén Cotuí. Para criaderos de gallinas, El Espíritu. Para mi otro amigo, Huáscar Paredes Adame. Ese otro amigo que se ha encargado de sacarme unos gallos allá en República Dominicana. Para gallos, Elisaúl Muñoz. Para el amigo y hermano también, Kenny Contreras. Para Adonis S.P.M. Para videos chistosos, J.Núñez, Allén Ecuador. Para Ronald Peña, Francisco Santana, Edwin Tavares, Francisco Rodríguez. Abel Jiménez, Traba La Cero Nueve, Carlos Martínez, Nico Castillo, Cindy González. Para Zorro XRS. Para Freddy Rodríguez, Juan Ismael Abreu La Antigua. Para el amigo Jimmy Ramos. Beta RD. Para John Luis García. Para el señor Luis Angulo. Un saludo especialmente para todos ustedes. Y un saludo para los demás que no pude mentar. Porque ya saben que son muchas las personas. Pero es un placer para mí. El que quiera que le mandemos un saludo. Notifíquenmelo en los comentarios. Y a continuación, mi gente. Lo voy a dejar con las personas que han ganado premios. Con nosotros, la familia Recio. Que no se habían podido poner estos videos. Porque se demoraron ellos en enviárnoslos. Pero ya ustedes saben. Muy pronto, volvemos con los premios en el canal. La familia Recio. Cuídense mucho, mi gente. Saludos, soy Ángel Esteves, el ganador del gallo. Que sorteó la familia Recio. Tremendo ejemplar. Gracias, familia Recio. Muy buenos días. Le habla Alexis Pinales, el ganador de los Tenis Jordan de la familia Recio. Así, mi gente, debemos seguir apoyándolo. Los premios son reales. Se lo dice Alexis Pinales de Andatillo, San Cristóbal, Santo Domingo. Que pasen un feliz día, familia Recio. Hola, soy Adonis EPM. Soy un ganador de 50 dólares, gracias a la familia Recio. Con tal solo decirle a mis amigos que se suscriban a mi canal. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hola, soy Darwin Fernández. Ganador de un premio de 100 dólares, ofrecido por la familia Recio. Suscríbanse al canal.